¿La alergia alimenticia de mi hijo se puede curar? ¿Y le pueden surgir alergias nuevas así de repente? Pablo Torres, alergólogo, nos habla sobre cómo surgen las alergias hacia los alimentos en el caso de los niños. ¿Las alergias y las intolerancias se curan? Es decir, ¿se pasan? ¿El niño puede dejar de tener alergia a ciertos alimentos que hemos visto que tienen alergia? La palabra cura es una palabra muy grande, muy importante. Nosotros los alergólogos hablamos como tolerancia. Y sí es posible que los pacientes alérgicos se tornen tolerantes con el tiempo. ¿Qué tenemos? Las alergias que son por anticuerpos, IgE, tanto de la leche como del huevo, ellos pueden curarse de forma espontáneamente al pasar los años, de aproximadamente 5 años de edad o 7 años de edad. Actualmente se ve que ese número está empeorando. Porque los niños empiezan a curarse o tolerar estos alimentos espontáneamente con muchos más años, a los 7 u 8 años de edad. Y el porcentaje de quienes se curan también es mucho menor. Entonces, están durando más y siendo más grados. Eso es respecto de las IgE medialas. Cuando es este otro grupo que produce diarreas, moco y sangre, después de haber comido el alimento, ellas tienden a curarse también espontáneamente, pero en los primeros meses de vida. Hasta el año de edad o máximo hasta los 2 o 3 años de edad. Entonces, depende del tipo de alergia, del mecanismo de la misma. Y con esto vamos a pensar cuánto tiempo después el paciente va a quedarse curado. Y ese es el tipo de tolerancia espontánea que se produce con el tiempo, sin hacer nada, solo excluir el alimento. Pero existen tratamientos de tolerancia activa, donde el médico especialista puede inducir esa tolerancia más rápidamente, para que el paciente se torne tolerante más rápido y no tengas que sufrir con tantos años de exclusión alimentar y el estrés que te trae como mamá o papá vivir con un paciente alérgico de este tipo. ¿Y pueden surgir las alergias? Es decir, ¿un niño que no tenía alergia al huevo, por ejemplo, puede acabar desarrollándola pasados los años? Sí, perfectamente sí. Porque, como dijimos, es una enfermedad que tiene un fondo genético. Entonces, ese fondo genético te predispone a que en alguna etapa de tu vida tengas algún tipo de alergia. Si es que tienes aquel gen, ¿ok? Y tenemos lo que se llama la marcha atópica o marcha del alérgico, que es la evolución de las enfermedades alérgicas con el pasar de los años en un paciente que ya tiene esa predisposición en su gen de tener alergias. ¿Cuáles son las alergias más importantes de esta marcha del alérgico? Son la dermatitis atópica o eczema atópico, que aparece en los primeros meses de vida. Esto no quiere decir que puede aparecer en etapa adulta, si puede ser posible. Luego sigue la alergia a alimentos. Luego estamos con el asma y luego con la rinquia alérgica. Entonces, son cuatro enfermedades que tenemos que llevar a consideración en un paciente que es alérgico. ¿Y cuál es lo que debemos hacer para intentar revertir esto? O evitar de que el paciente continúe evolucionando en estas diferentes enfermedades alérgicas, es tratar la enfermedad de base. La primera enfermedad que apareció tiene que ser controlada al 100%. Así evitamos que estas enfermedades continúen evolucionando y apareciendo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por todas tus respuestas. Seguro que ayuda muchísimo a todos los padres que crean que sus hijos pueden tener algún tipo de alergia alimentaria. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Cualquier cosa estamos para ayudar. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle like, suscribiros al canal y buscadnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.